Acércate y entrégate, yo te prometo que jamás te voy a lastimar Hoy yo te entrego el corazón Hola, me llamo Roberto, ella es mi mujer, Brigitte Estamos celebrando en el día de hoy, para nosotros es muy importante el bautizo de nuestros hijos, Roberto y Alonso ¿Qué deseamos en esta vida? Que ellos sean unas buenas personas, buenos niños, buenos hijos De deseo y muy agradecido a toda la familia y a todos los amigos que prestan su presencia en nuestro hogar Unos amigos que han venido de Valencia, otros amigos que han venido de Tarragona Los padrinos, mis cuñados, mis hermanos, mi madre Y un saludo muy especial para mi padre que se encuentra más lejos Hoy yo te entrego el corazón Le deseo todo lo que puede desear un padre, ahora que soy padre primerizo Y Dios me ha bendecido con un par de niños Que son los que, si realmente no demuestro, los quiero mucho Y a su madre también, aunque ella no crea Y solamente se sonríe Le puedo dar más que una de las gracias a todas las personas que han venido aquí con nosotros Y hacerles saber que los estimamos mucho La familia Yeviri Castro los estima mucho Y lo que son mis hijos, respecto a ellos, desearles todo lo que les sea un padre Buena prosperidad y que vienen siempre para adelante Que tengan un ejemplo de su padre y también de su madre Que somos unas personas inmigrantes que hemos venido aquí a España Bueno, de igual manera que aquí mi pareja Agradecer a la gente que ha venido a compartir este momento tan especial para nuestra familia A los niños por su bautizo Y bueno, espero que cuando ellos lo lleguen a ver Pues que sepan que sus padres siempre han visto por ellos Han deseado todo lo mejor para ellos Y esperemos que cuando crezcan sean buenos hombres Buenos hombres de provecho y que quieran mucho a todas las personas que les rodean Besitos a todos y bueno, a mi madre un beso muy grande Que Dios quiera siempre estar bien y llegue el momento que podamos encontrarnos Y a toda mi familia Castro, gracias Hola, buenas tardes, estamos aquí en la casa del compadre Celebrando el bautizo de los ahijados Y vamos a presentar a todos los invitados aquí A mi mujer, a mi esposa, ya que es la madrina de los ahijados Digo una palabra para su ahijado y para su compadre Felicitarlo por el bautizo y que sean unos buenos hijos Y agradecer la confianza que nos han dado Yo soy el padrino, me llamo Gilmar Y nada, que quería agradecer a mi compadre Por contar conmigo, acordarse de mi El habernos nombrado nosotros padrinos de sus hijos Aunque nosotros, sabiendo siempre y cuando nosotros Que la responsabilidad que significa esto Estamos muy contentos de haber De que nos tomara en cuenta nosotros Sí, la verdad que estamos muy agradecidos Y muy contentos por estos niños que están muy hermosos Y que estén siempre con nosotros juntos Y nada más Un agrado estar aquí en el bautizo de los hijos de mi compañero Y espero que nos divirtamos todos Y que se porten bien Que no hagan renegar a su padre Que demasiado estresados están ¿Para tu amigo? ¿Para quien? ¿Para Roberto? Para Roberto y para los niños Para que les quede recuerdo, ¿no? Vale, que... Bueno, que gocen de buena salud, ¿no? Y que no se peguen tanto entre ellos Y ya está Felicitarlos por haber sido bautizados Y que sigan adelante, ¿no? Y que vayan creciendo más Y ya nos vamos viviendo más después Y eso Que se porten bien Que saquen buenas notas en el colegio Y que sean buenos hijos, ¿no? Que es lo importante ¿Qué? Ah, saludos a todos en Bolivia ¿Va Bolivia esto? Un saludo a todos los que me conocen Y a mi papá A mi familia Que se encuentra allá Y a mis hermanos Y a Bicho Domínguez, más Pues felicitarlo A mi hermano Y a mi cuñada nena Y a mi hermano Roberto Por los dos M Que han sido bautizados Pues que las pasen bien Y disfruten de la fiesta Y cuiden bien de sus hijos Pues yo soy la hermana Karen Le deseo muchas felicidades A mi compadre Bueno, le digo compadre Porque también es el mío Y bueno, que A partir de aquí Que sepa cuidar a su hijo Y como lo va haciendo Y bueno, le deseo mucha suerte Y mucho éxito en su vida Hola, soy Elizabeth Soy la tía de los niños Que ahora se bautizan Y que le deseo muchas, muchas felicidades Que cumplan muchos años más Al lado de sus padres De sus amigos que lo quieren muchísimo Y muchas gracias por todo Felicidades Felicidades por el bautizo Y que cumplan Y bueno, que crezcan Y a los padrinos también Felicidades por tomarlo a los niños Y bueno, que estén bien Estamos en la cocina ahora Lo que la gente está preparando El mata hambre Y bueno, vamos a ver Que es lo que están haciendo El mata hambre Me refiero a mi Javier Y yo ya Tranquila Mami Tranquila Y yo ya Y yo ya Javier Y yo ya Venga No quiero Oh Pone A Anthony Este cantón, ¿eh? 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 Y te quiere